Hola mami, buenos días. Hoy quiero desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Estoy muy feliz de poder tenerte frente a esta pantalla, que lo estés disfrutando y quiero que escuches a todas estas personas que se unieron para hoy hacer un cumpleaños diferente y expresarte todo el amor que tenemos hacia ti mamita. Dios te bendiga, disfrútalo, te amo. Esto es para ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga y que pase un día bien contenta, bien feliz. Hola mano, ay que pereza mandar un mensaje delante de esta gente, pero toca porque no hay nada más que hacer. Pero están aquí, estamos confinados, entonces ni modo. Quería decirte que feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Ya vamos para el quinto que nos las pelamos, pero bueno, ahí vamos. Desafortunadamente te tocó encerradita, bueno, tu segunda cuarentena, nada que hacer. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Segunda, porque la primera fue cuando era operón de Arradita. Están muy viejos. Que Dios te bendiga, que el camionado de regalos yo creo que te va llegando después del 27 más o menos. ¿Y qué es el regalo? El camionado. No, no, ya pasó la fecha, la fecha, la fecha y ya está yo. Feliz cumpleaños, man. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, te queremos mucho. Le parto a su puñado, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y que a Reinaldo le parta la torta. Chao. Prima, feliz cumpleaños, que cumplas muchos, muchos años más, que Dios te bendiga, te queremos mucho. Queremos darte un saludo desde aquí, desde casa, desearte un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos años más, que este año sea lleno de salud, de mucha prosperidad y bendiciones para todos en tu casa. ¡Feliz cumpleaños, man, que te queremos! Hola Marvin, este día tan especial, queremos desearte un muy feliz cumpleaños, que el Señor te llene de bendiciones y que cumpla muchísimo, pero muchísimo más. ¡Feliz cumpleaños, tía! Mami, que Dios me la bendiga, que tenga un feliz cumpleaños, la quiero mucho, un abrazo fuerte desde la distancia. Hoy, 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 hoy día, hoy día, día 10 de abril, día de su cumpleaños, la felicito, la quiero felicitar de corazón, y que cumpla mucho más, que Dios me la tenga con vida y con buena salud. ¡Feliz cumpleaños, tía!